Y como todas las noches y las madrugadas hay información importante, está pendiente nuestro compañero Guillermo Segura, reportero de NMAS. Guillermo, buenos días, adelante. Eric Yuselín, muy buenos días, les saludo como siempre con gusto para platicarles, bueno pues de una historia con final feliz, afortunadamente, una niña que se encontraba desaparecida ayer por la tarde y así fue reportada a las autoridades, bueno pues fue encontrada anoche por sus padres. Ella salió de su domicilio en la colonia Guerrero, aquí en la zona centro de la Ciudad de México, bueno pues tiene la condición de autismo y desafortunadamente, bueno, salió a tirar la basura de acuerdo con el testimonio de sus familiares y ya no volvió. Cuando comenzaron a buscarla, bueno pues después de varios minutos, pues por supuesto se comenzaron a preocupar y ya no supieron más de ella, fueron inmediatamente al Ministerio Público de la Alcaldía Cuauhtémoc a levantar la denuncia para que les ayudaran a encontrarla y pues resulta que la niña recorrió pues 30 kilómetros aproximadamente luego de que fue encontrada en el Hospital Materno Infantil de Tláhuac. Aseguran que subió a un transporte público y de ahí, bueno pues llegó hasta el sur de la ciudad y después a la zona justamente de la Alcaldía de Tláhuac. Ahí fue encontrada por una mujer que, bueno pues la llevó justamente a este hospital al percatarse de que la niña se encontraba extraviada y bueno pues ahí en el hospital le dieron los primeros auxilios, la atendieron, la valoraron médicamente y después informaron justamente a las autoridades de la Alcaldía que estaba esta niña ahí, cotejaron las fotografías, los datos y bueno pues las señas coincidieron, fueron los padres y ya efectivamente pues la reconocieron. Así que, bueno pues ya la niña pudo regresar a casa con sus papás, fue una patrulla del sector Buenavista quienes llevaron a los papás justamente hasta el hospital y también regresaron con la niña sana y salva a su domicilio. Es una niña de 13 años que afortunadamente, insisto, se encuentra fuera de peligro. Y por otro lado comentarles que luego de más de 12 horas de trabajos para retirar la caja de un tráiler que volcó ayer por la mañana en el circuito exterior mexiquense, esto muy cerca de Periférico, ahí en Ciudad Nezahualcóyotl, bueno pues afortunadamente durante esta madrugada la caja de este tráiler fue retirada junto con la mercancía que todavía se encontraba ahí expuesta, hubo pues trabajos, insisto, largos y complicados justamente, tuvieron que cortar la caja, doblar parte de ella y después retirarla justamente para poder reabrir la circulación nuevamente en su totalidad debido a que durante varios minutos y varias horas y mucho congestionamiento vehicular estuvo, bueno pues afectada justamente por estos momentos en donde se tuvo que cerrar la circulación por completo justamente para realizar estas maniobras, pero afortunadamente ya en este momento y durante los primeros minutos de este día podemos informarles que, bueno pues ya está reabierta la circulación vehicular en este momento ya no hay ningún problema justamente en esta zona y ya puede haber una circulación correcta justamente en este lugar y finalmente pues en este momento donde si tenemos problemas es sobre el viaducto con dirección hacia el poniente de la Ciudad de México esto que quiere decir, bueno que hay un trailer atorado justamente en el bajo puente de viaducto y Tlalpan viniendo del aeropuerto yendo justamente hacia la avenida de los insurgentes ahí se encuentra este trailer, es de doble remolque, ya retiraron una de las cajas y están esperando justamente pues retirar el tractocamión junto con la segunda caja para poder reabrir la circulación así que si usted tiene que circular justamente por esta zona del viaducto con dirección hacia el poniente de la Ciudad de México tome precauciones justamente en el cruce con la calzada de Tlalpan se encuentra este trailer y estas maniobras para retirarlo Erick, Yoselin, así las cosas durante esta noche y madrugada en las calles de la Ciudad de México y sobre todo la gente que va, como ya lo decías Guillermo, hacia el poniente de la capital hacia la zona de insurgencias, ahí por el viaducto, mejor tomar otra ruta o la lateral, pero no es buena alternativa, mejor tomar otra ruta porque van a tardar todavía las maniobras ahí justamente para quitar a este trailer en el bajo puente de Tlalpan y viaducto, ahí justamente en esta zona van a tardar varios minutos los equipos de emergencia así que mejor tomar otra ruta quienes toman el viaducto hacia la zona del poniente de la capital ahí está todavía atorado ese trailer así que mejor anticipar la salida y tomar otra alternativa porque va a demorar bastante más esta situación estamos ahí pendientes, Guillermo, gracias Seguimos pendientes, muy buenos días Muy buenos días Gracias Guillermo Gracias Guillermo